Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya no es ningún secreto la mala relación entre Kylian Mbappé y su actual entrenador, el alemán Thomas Tuchel. De hecho, los pesos pesados del PSG confirman que va de mal en peor. Y ahora atentos a esta noticia. Una fuente francesa de prestigio afirma que hubo una gran discusión entre el crack galo y su entrenador al acabar el último partido que disputó el club parisino de la Ligue 1. La razón fue la tercera sustitución consecutiva de Kylian Mbappé siendo el mejor del partido. La misma fuente va a más, confirma que Kylian Mbappé no se quedó ahí, sino inmediatamente después de la pelea con Tuchel le confesó que esta será su última temporada en el PSG y que tiene ya un acuerdo firmado con el Barcelona que será su próximo destino en las próximas 5 temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.